de las velitas y un placer para nosotros estar con todos ustedes aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia, espero que tengan hoy una reunión familiar bonita, qué rico estar en familia. Hoy tenemos un programa bastante sui generis, ¿por qué? Porque nos van a ver vestidos de tres formas distintas, dos entrevistas y esto se debe a que hoy tenemos o tuvimos la fiesta del canal, la reunión de todos los empleados del canal, entonces para que sepan que tenemos un programa un poco distinto, donde tenemos dos, tres grabaciones en las que hemos estado presente, pero queremos iniciar con dos amigos, con don Duer y con la amiga María Andrea, la amiga María Andrea y le vamos a contar tres detallitos de noticias que han sucedido en el día de hoy, pero por ahora les quiero contar que en los últimos cuatro años tapamos más de 32 mil huecos, ocho mil más que la administración anterior, Medellín está mejor que nunca, alcaldía de Medellín, muchos huecos y qué bueno tener esa diferencia con el resto del país, con nuestros huecos tapados. Bueno, don Duer, se vino la Navidad, ¿qué pasa? ¿Qué están esperando las terminales de transporte? ¿Qué se espera el movimiento de gente? Sí, Nacho, mire, desde hoy en la mañana comenzó el flujo de personas, precisamente comienzan a viajar de un lado a otro, a salir de la ciudad, a entrar a la ciudad para compartir con sus familias en estas fechas especiales y de Navidad. Pues se espera que cerca de 3,4 millones de viajeros, tanto saliendo como entrando de Medellín, pues lleguen a las diferentes terminales de transporte norte y sur y por eso se viene adelantando un plan especial desde las mismas autoridades para permitir que estas personas viajen seguras. Se espera, Nacho, el ingreso de alrededor de 1.4 millones de personas a la ciudad, ahorita habla de 3,4 entre entrando y saliendo, pero 1,4 de quienes van a llegar y que se espera también se movilicen 260 mil vehículos por las diferentes calles de la ciudad durante toda esta temporada de Navidad. Por eso el llamado de las autoridades a las personas que van a viajar es que adquieran sus tiquetes con tiempo, que lleguen también a las terminales con tiempo para de esta manera evitar pues o que los deje el bus o que los deje el avión y de esta manera pues que puedan compartir con sus familias como debe ser, en tranquilidad. Recuerden, como siempre los digo y soy muy cansón con eso, el paseo no inicia cuando llegamos, desde el momento en el que salimos, que tomamos un transporte para ir a la terminal de transportes y el aeropuerto. Desde que usted sale de su casa, Nacho, ahí empezó el paseo. Bueno, María Andrea, ¿usted qué tiene para contarme? Le voy a contar dos cosas. Número uno, ayer miércoles estábamos hablando acerca del tema de la fábrica de licores de Antioquia con el tema del aguardiente amarillo. Por eso se vino usted de amarillo. Sí, Nacho, aunque no le pueda. Se solidarizó. Mire, es que la fábrica de licores de Antioquia habíamos conversado que tuvo una demanda que no falló a su favor y tiene que sacar del mercado entonces esta botella de licor amarillo. Pero dijo la fábrica de licores que va a contrademandar porque ellos aseguran que sí cumplieron con todos los requisitos de ley y que al parecer, pues dice el gerente, les está yendo bastante bien incluso con la venta de este licor que se llama Aguardiente Real. El que está a la izquierda es el licor de la fábrica de licores de Caldas, quien demandó. Pero la FLA dijo, no, momentico, esto no se va a quedar así, nosotros vamos a contrademandar y a demostrar ante la superintendencia de Industria y Comercio que sí hemos cumplido. Eso por un lado, además en época de diciembre, pues Nacho, ellos digamos están en la época de subienda con el Aguardiente Verde y ahora con este que es el amarillo. Pero me cae una duda de ir rápidamente, pero van a contrademandar, pero igualmente mientras contrademandan están obligados a retirar. Lo deben de sacar, sí, lo deben de sacar del mercado, pero dicen no nos vamos a quedar quietos y por otro lado es que hoy en la tarde pues se va a definir, creo que la reunión está programada para las cinco y treinta más o menos Nacho, se va a definir esa millonaria demanda que hay entre EPM y la gobernación de Antioquia a través de la idea con Hidroituango. Está muy pendiente de eso, María Andrea, lamentablemente nos cogió en día de velitas, qué cosa, cuando ya todo el mundo está desconectado. Voy a hacer un recuento rápido porque seguramente la gente dirá otra vez Hidroituango, pero acaso eso ya no está funcionando, cómo así, qué pasó, pero rápidamente para que entremos en contexto, como Hidroituango tenía que entrar a funcionar en el año 2018 y no funcionó por la contingencia que ya conocemos, EPM es el contratista, recordemos que el dueño aquí mayoritario es la gobernación de Antioquia a través de la idea, al no cumplir con el contrato EPM de poner en funcionamiento estas cuatro turbinas, pues la gobernación de Antioquia tiene la obligación de demandar, esa demanda Nacho viene desde hace cuatro años cuando Luis Pérez Gutiérrez era gobernador de Antioquia y dejó la gobernación, recibe esta demanda Aníbal Gaviria y ahorita que estamos terminando este gobierno, pues el pleito no ha terminado, pero hoy hay un tribunal de arbitramiento, esto se desarrolla en la Cámara de Comercio de Medellín, ¿qué es lo que va a pasar? Mira, la Cámara de Comercio pone, en términos de boxeo, es como si pusiera el ring, hay dos boxeadores, EPM por un lado y la gobernación de Antioquia por otro lado, y un árbitro define los argumentos de cada uno y va a decir, mire, EPM, usted sí debe pagar esta multimillonaria demanda que le puso la gobernación de Antioquia por más de mil millones de pesos, o también puede decir el árbitro, pues no, realmente EPM no tiene por qué pagarle porque hubo una contingencia, los detalles de esto ni siquiera los puede revelar la Cámara de Comercio porque hay unas cláusulas millonarias en dólares de confidencialidad, quien tiene que decir el resultado y cómo se va, digamos, a llegar, digamos, al final de este pleito jurídico, pues serán las partes, pero hay que decir algo más, y es que, digamos, la parte que quede con un fallo en contra, ya sea EPM o la gobernación de Antioquia, pues también puede contrademandar, es decir, Nacho, que el fallo que se diga hoy, pues no va a ser el definitivo, y esto se puede alargar aún muchísimo más. Estaremos muy pendientes de tener aquí en la primera mesa de Antioquia al actual gerente, el doctor Carrillo, y también al gerente entrando. John Macha. John Macha. Tendremos, y eso sí, creo que estamos muy ya muy confirmados con el gerente actual de EPM. Don Dube, no han dicho nada de pico y placa todavía, no sé si se quita, no se quita. No han dicho nada, Nacho, del pico y placa, estamos muy pendientes de eso porque es un dato que interesa año pasado, no lo levantaron. Esperemos que este año, pues, lo hagan. Ah, bueno, Nacho, y otra cosa que hoy se prende velitas con tranquilidad para muchos por el tema de que se canceló la Junta Directiva Extraordinaria del Metro de Medellín, porque hoy estaba programada un plantón que iba a haber en la Alpujarra, por supuesto este no se hizo, dado que esta Junta Directiva pues no tuvo desarrollo. Y la del 13 de diciembre será una Junta de Trámite. Ordinaria, sí, tal vez el orden del día no sea el mismo de la Extraordinaria. Bueno, a ustedes los dejamos entonces, como les dije hace un momento, nos van a ver con ropas distintas. A mí no. A usted no, a usted sí fue muy juiciosa. A mí me van a ver una parte, en otra parte sí, con dos entrevistas que grabamos, bastante interesante. No se muevan de nos cogió la noche, gracias por acompañarnos, nos vemos, yo digo ahora, en esta parte de hoy estamos aquí, ya en directo a esta hora, pero el lunes aquí estaremos muy pendientes. Los dejamos con el resto del programa. Los del sur también existen, lo he dicho muchas veces y se lo había dicho a dos alcaldes en especial. Al alcalde que muy afectivamente le dicen el Santi Montoya, don Santiago Montoya, alcalde, pero bien conocido por todos ustedes. Y hay otro que está ahí al frente, a todo el frente. ¿Y cuál es? Que aquí hoy viene mucho. El alcalde de La Estella. El alcalde Sebastián, ¿sí o no? ¿De qué municipios son? Le estoy haciendo examen, tranquilo, usted no me preocupe, ¿de qué municipios estamos hablando? ¿Cómo hace Nacho? Bueno, pero no le entiendo la pregunta. ¿Cuál es el municipio? ¿Los del sur? La Estrella. La Estrella, sí. Bueno, y siempre le he dicho que los del sur existen, como también le digo a los del norte, que los del norte también existen, porque parece ser que el área metropolitana, digamos, hasta estas administraciones muy recientes, pues pensaba en Itagüí, Medellín, en Vigado, de pronto Bello, y ahí para adelante, pues definitivamente como que no existía, son pueblitos. Y no, yo, visito con cierta frecuencia, he ido a hablar con el alcalde de Sabaneta, y me encanta ese municipio, como está de bonito, y lo mismo, la Estrella para adelante. Y hoy quisimos traer al nuevo alcalde, el gobernador Rodríguez, a mí, al alcalde Alder Cruz Ocampo, alcalde electo del municipio de Sabaneta, que le damos una muy cordial bienvenida, Alder, ¿cómo me le va? Un saludo muy especial, Nacho, para ti, para Duber, para Andrea, para José, y para todas las personas que se conectan con los diferentes medios del programa, para mí, un placer estar nuevamente en Cosmovisión, en Nos Cogió la Noche, estuve acá la última vez como candidato, tuve la oportunidad de estar en el debate de candidatos que hicimos acá, y bueno, muy importante este tipo de medios de comunicación, Nacho, donde informan a la gente de verdad, y donde la gente termina tomando decisiones con argumentos, que para nosotros es muy importante. Alcalde, ¿cómo le fue en esas elecciones? ¿Sacó buenos votos? ¿Le fue? ¿Quedó tranquilo? ¿Estuvo reñada la cosa como en otras partes? Por ahí que vemos que como los vecinos del frente suyo, que eso sí la sufrieron hasta el último segundo. No, Nacho, a Dios gracias, nosotros a las cinco de la tarde ya sabíamos que ganábamos las elecciones, yo me convierto en el alcalde más votado en toda la historia de Sabaneta, con 20.037 votos, superando al segundo por una diferencia de 6.215 votos. O sea, la sacó el estadio usted. Sí, una diferencia muy grande, en Sabaneta, históricamente, las diferencias en elecciones nunca han sido tan amplias, siempre la diferencia eran 200, la última vez Santiago ganó por 400, vos ves la fotografía de... Sí, pero ya 6.000 es una cosa grande. Vos ves la fotografía de 2019 y es muy charra, porque Santiago, 19.800, Calomario, 19.400, una cosa muy reñida. Hubo una alcaldía que se disputó por 68 votos, que fue la alcaldía de Luz Estela con Iván Alonso en el año 2011, entonces que esta alcaldía nosotros la hayamos logrado ganar por más de 6.000 votos. ¿Cero discusión? No hubo discusión. No hubo discusión. De hecho, el escrutinio fue muy sencillo. Cuénteme, ¿cómo quedó el consejo? El consejo quedó muy bueno, llegaron 10 concejales nuevos, de 13, se renovó casi que en un 90%. ¿Cuántos lo apoyan? Eso, ¿cuántos lo apoyan? Nosotros llegamos con 9, pero el segundo a la alcaldía aceptó la curul de oposición y quedamos con 8 de 13, o sea que llegamos con una coalición muy fortalecida. Bueno, ¿usted qué le gusta de Sabaneta en este momento? Digamos, desde la gestión pública, ¿a usted qué le ha llamado la atención para que nos metamos? ¿Cuál es su proyección? No, porque obviamente muchas veces muchos alcaldes llegan a borrar de un tajón todo lo que se hizo y empiezo a meterle, y hay veces las continuidades son buenas porque se sigue desarrollando. ¿Qué es lo que más le ha gustado a esta administración y usted qué va a seguir ahí trabajando? Nacho, nosotros llegamos hace cuatro años con un objetivo. Sabaneta es una ciudad, cuando yo era concejal, yo fui tres veces concejal de mi ciudad, y digo ciudad porque Sabaneta ya no es un pueblo, nosotros somos una ciudad. Y en el consejo yo utilizaba una frase que me caracterizaba, Sabaneta es una ciudad con infraestructura de pueblo. Entonces nosotros somos una ciudad categoría uno, nosotros estamos entre los cinco municipios categoría uno del país, de Antioquia, 125 municipios tenía Antioquia, solamente cinco son categoría uno, Sabaneta está dentro de esos cinco. Pero nosotros avanzamos en apellido, pero nos quedamos relegados en otras situaciones. Entonces hoy somos una ciudad categoría uno con vías de un municipio de tercer nivel, somos una ciudad categoría uno con un hospital de un municipio de tercer nivel, somos una ciudad categoría uno con equipamiento público, espacio público de un municipio de tercer nivel. Con Santiago nosotros nos propusimos la meta de que Sabaneta avance no sólo en categoría, en su nombre, sino también en obras, en espacio público, en equipamiento público, en salud, en educación. Por eso hemos trazado una ruta muy importante para que Sabaneta en los próximos 20 o 30 años se convierta en el municipio modelo en desarrollo sostenible de Colombia. Y ayer la noticia de la arena Movistar, de la arena primavera que se va a construir en Sabaneta, es una muestra de que hoy nuestra ciudad se proyecta como una verdadera ciudad para el mundo. Hoy hay que darle continuidad a unos grandes proyectos de infraestructura que el alcalde de Santiago arrancó, proyectos como la ampliación de la 43A, que es toda la avenida del poblado que conecta Sabaneta con Envigado, comprar los predios, terminar de comprar los predios en la parte central entre la calle 70 y la calle 71 para construir ahí una mega plaza de espacio público donde aparezca un bosque en la parte central de Sabaneta. El reto de modernizar el hospital y llevar nuestro hospital a que sea un hospital de nivel 2 con servicios de nivel 3, construir la vía distribuidora y llevar a cabo el intercambio vial de la Glorieta de Mallorca. Aparte de los dos megacolegios que tenemos proyectados construir, Santiago me entrega uno de esos proyectos ya en fase 2 y otro de los proyectos con lote y con diseños aprobados. Entonces darle continuidad a esa administración de Santiago nos va a permitir consolidar a Sabaneta como una verdadera ciudad para el mundo. Y te voy a decir la pregunta de remate, ¿cuál es su proyecto? Nacho, nosotros estructuramos nuestro programa de gobierno con una frase, Sabaneta al siguiente nivel. Santiago lleva a Sabaneta a un nivel y nuestra tarea es llevarlo al siguiente nivel en materia de seguridad, movilidad, espacio público, educación e inclusión social. Nosotros con la gente de Sabaneta, Nacho, adquirimos unos compromisos muy grandes, muy grandes. Y vamos a necesitar del gobierno de departamental y del gobierno metropolitano para hacer realidad esos grandes proyectos que nosotros adquirimos con la gente. Te voy a poner un ejemplo. Y es un proyecto que ya hablé con el gobernador electo, André Julián, y que en su momento hablaré con el presidente de la Junta Metropolitana, Federico Gutiérrez. Nosotros tenemos el reto de construir la vía distribuidora entre la estación Itagüí y Ancón. El caos vehicular, cuando el suroeste ingresa al Valle de Aburrá, está en ese tramo. Usted llega a Mallorca y en Mallorca empieza la doble calzada que construyó en Vigado entre la estación Itagüí y Ayurá y se acaban los problemas. Si nosotros logramos construir esa vía distribuidora a Nacho, eso no es... Es la continuidad. Es la continuidad, pero llevarla a Estagüí y Ancón, eso es más o menos 1.7 kilómetros. Eso es poco. Entonces, ahí no solo le estaremos solucionando la movilidad sabaneta. Ahí le mejoramos la movilidad a Caldas, a Itagüí, a La Estrella y a todo el suroeste antioqueño. Dígame si al gobernador no le interesa. Dígame si al área metropolitana no le interesa. Yo creo que el secreto también de estos cuatro años, Nacho, va a radicar en la capacidad que tengan los gobernantes para unirse y sacar proyectos de carácter metropolitano adelante y Sabaneta le va a apostar a eso, Nacho. Pero puntualmente en eso que usted menciona como vía distribuidora, la idea es hacer eso con recursos del área metropolitana, con recursos del municipio, con recursos de quién. Ahí tienen que haber recursos de varias entidades. Sabaneta tiene que aportar la gestión catastral. Hay siete matrículas inmobiliarias que nosotros tenemos que aportar para el proyecto y eso tendrá que ser una gestión de Alder como alcalde. Pero el área metropolitana también podrá llegar ahí a depositar unos recursos porque yo tuve la oportunidad de estar dos veces en la Junta Metropolitana, José, Nacho, Andrea y Duber y yo sé cómo se priorizan los recursos en la Junta Metropolitana. Cuando hay un proyecto que va a beneficiar a varios municipios, los alcaldes se unen, la bolsita se genera y el proyecto se saca adelante. Entonces yo ya veo al alcalde de Caldas, de Itagüí, de La Estrella y de Sabaneta unidos en esa Junta Metropolitana para que ese proyecto sea una realidad. Y si vamos a tener el Arena Primavera en ese sector, pues es conectar ese proyecto con este que va a sacar adelante este grupo empresarial CLK, generar ahí equipamiento público, espacio público y generar desarrollo para ese polo sur del área metropolitana. ¿Esa Arena Primavera sería puntualmente en qué sitio? Geográficamente dentro del municipio. Ese es un lote que está ubicado entre la avenida Las Vegas y la avenida regional, un poquito más arriba de Coordinadora, ahí en Mallorca. Ese es un lote donde funcionaba un parqueadero de tractomulas, un lote grande, un lote que era de la SAE, que es de la SAE, y la SAE termina siendo un contrato de arrendamiento con este grupo empresarial para que se dé ahí el Arena Primavera. Alcalde, ¿cómo hablemos de ese proyecto? Porque representa también el desarrollo que va a tener Sabaneta en los próximos cuatro años. ¿Cómo se logra estructurar, teniendo en cuenta que básicamente Medellín era quien se iba a quedar con una arena? Pero de manera, digamos que silenciosa, Sabaneta estuvo trabajando. Y pues ayer ya se dio la noticia. ¿Quiénes son los inversionistas y cómo aporta ahí el municipio de Sabaneta? Ese es un plan parcial que se generó en esa zona. Y ahora, inicialmente el plan parcial se había generado sin tener en cuenta ese lote. Y ahí es donde hay que hacerle todo el reconocimiento al alcalde Santiago Montoya, que con su visión, que con su proyección de Sabaneta, Ciudad para el Mundo, logra juntar a estos empresarios, el grupo empresarial CLK, con las personas que hoy lideran el plan parcial cristal, así se llama el plan parcial, y lograr que incluyeran ese lote dentro de ese plan parcial. Fue un condicionante para aprobar el plan parcial, que ese lote quedara dentro del proyecto y que se pudiera generar el arena primavera ahí. Y yo creo que el papel de la administración fue un mediador para que todo se pudiera dar. Fue quien sentó en la mesa a los empresarios con quienes pretendían hacer ese plan parcial y que lograran ponerse de acuerdo para que apareciera el proyecto. Y hoy, a Dios gracias, logramos sacar esa iniciativa adelante. Aparte de que en Medellín, llevar a cabo esa arena primavera, en el cincuentenario, ahí había un tema social que no estaba bien visto. Muchas voces que en su momento hablaron para que no se llevara el proyecto en una cancha. Porque cuando vos quitas un escenario deportivo que le ha dado tanta gloria a nuestra ciudad, hubo muchos deportistas con los cuales no contaron con el visto bueno para que esto se diera. Y ayer, uno de los empresarios, en una conversación que tuve con él, me decía lo primero que uno tiene que ver antes de arrancar un proyecto como estos es qué utilidades sociales le va a generar a la ciudad donde uno lo va a hacer. Y arrancar construyendo el proyecto en una cancha, quitándole oportunidades a los jóvenes, pues no era lo que ellos querían. Entonces me parece que pensaron también en un tema de responsabilidad social empresarial y eso terminó beneficiando a Sabaneta. Alcalde, me voy a meter por el tema de los secretarios, Nacho, porque pues tuvo que haber alguien también en la alcaldía ahorita saliente con los que ustedes hicieron el empalme, pues que también estuvo jalanando esto. O sea, secretario de Planeación, quizás, ¿qué tan importante van a ser algunos secretarios de esta administración saliente en su administración? Porque también, digamos, en la historia hicieron equipo. No, Andrea, muy buena pregunta. Yo creo que hay que darle un reconocimiento también muy especial al secretario de Planeación, Javier Vega, quien fue la persona que técnicamente también estuvo asesorando el proyecto, haciendo que fuera una realidad y darle una noticia a la gente de Sabaneta. Yo creo que hay procesos que no pueden parar, que no se pueden desarmar y nosotros queremos mantener la dupla que hoy ha venido adelantando unos procesos muy importantes en Sabaneta y es el actual secretario de Planeación, Javier Vega, con la secretaria de Obras Públicas, Isabel Díaz Correa. Yo creo que son dos profesionales que le han aportado mucho a Sabaneta, que hay que darles continuidad, porque tienen muchos de los proyectos de Sabaneta a futuro en su cabeza, los vienen trabajando y creo que será una garantía para el próximo gobierno tener estas dos personas en el gabinete para darle continuidad a estos procesos. Esas especificaciones, de pronto, ¿se nos puede contar un poquito más de cómo va a ser esa arena que va a tener, qué le va a faltar? ¿Cómo es? Va a ser el mejor arena del mundo. Eso está bien. Ayer en la presentación, el grupo CLK nos lo decía, la suite que va a tener la arena de Sabaneta no la tiene ningún arena a nivel mundial. La manera como se pensó el escenario, la manera como logísticamente pensaron ese proyecto, lo que va a significar en la parte exterior, el espacio público que van a generar ahí, es algo que no lo tiene ninguna arena en el mundo, Nacho. Entonces, nosotros nos vamos a dar el lujo de decir que hoy tenemos uno de los escenarios más sofisticados y con más tecnología y con mejor adecuación a nivel mundial. Medellín y Sabaneta están de moda para el mundo. Y preguntan, ya lo preguntan ayer, ¿cuánto es el tiempo del proceso constructivo? ¿Cuándo creen ustedes que lo pueden tener ya? ¿Cuánta mano de obra se va a generar? Se comienza el año entrante y se termina en el 2026. Esa es la meta, que se está entregando en el año 2026 con una inversión cercana a los 200 mil millones de pesos y con una generación de empleo. Nos hablaban ayer de que cada evento puede estar generando más o menos entre 600 y 700 empleos directos cada que se genera un evento dentro de esa arena primavera. ¿Y qué capacidad va a tener? 16 mil personas. O sea, el concierto grande, el de Madonna, el de Karol G, el de estos otros, en el estadio. Eso no hay nada más que ver. Pero me parece que es un tamaño idóneo. Alcalde, ¿cuál es el futuro de Sabaneta? Ustedes siempre nos dicen sostenibilidad, ser sostenible con el medio ambiente, pero definitivamente aquí ya se acabó en donde vive. Medellín ya está colapsado y tenemos dos alternativas. O usted se va a vivir al oriente cercano con un dilema grandísimo y es que subir y bajar todos los días le va a valer un infierno de dinero o irse a vivir con buena calidad de vida a La Estrella, Sabaneta, donde todavía hay muchas zonas verdes y de todo donde se podría... ¿Está proyectado futuro que ustedes sean, no sé, un municipio dormitorio, pero que igualmente genere mucha posibilidad? ¿O cómo ven ustedes el futuro de Sabaneta? Nacho, Sabaneta es un municipio privilegiado. Nosotros queremos hoy solucionar los problemas que tiene Sabaneta en movilidad hacia la parte exterior y para eso queremos construir la distribuidora, el intercambio vial de Mallorca, ampliar la 43A y generar una conexión interveredal que le permita a la parte central de Sabaneta descargar flujo vehicular, unir las cuatro veredas del costado sur de Sabaneta, la doctora San José Cañaralejo y Pan de Azúcar, para sacar todos los carros por las bodegas de ASIC y evitar que Sabaneta tenga el colapso de movilidad en la parte central. Lo voy a parar ahí un momentico, perdón, me lo tengo que detener. ¿Cuánto vale todo este plan? Y están los recursos, que el puente de Mallorca, la ampliadora... ¿Eso está listo? Le cuento cada proyecto. La distribuidora, como le decía ahora José, ahí va a haber dinero del área de la gobernación y de Sabaneta y lo vamos a sacar adelante. El intercambio vial de Mallorca... Pero no me dijo plata. Más o menos. Y eso es del gobierno, eso es del Estado, ¿sí o no? Nacho, lo que pasa es que nos toca llegar a actualizar predios, cuánto valen las siete matrículas que hay ahí. Es decir, yo sería irresponsable hoy tirar cifras sin tener un estudio técnico. Ok, perfecto, lo entiendo, lo entiendo. Pero son dos kilómetros que valen su platica. O sea, no van a pasar una exageración, pero hay que hacerla. Pero, Nacho, ya tenemos la experiencia en Vigado. En Vigado, entre el año 2016 y 2019, hizo la vía distribuidora entre la estación Itagüí y Ayurá. Y le colocaron la cerecita al pastel cuando hicieron el intercambio vial de la Ayurá que conecta todo el sector de la mayorista con Villagrande. Muy bien, entonces usted tiene, entre ese eje y ese es el primer proyecto. Listo, hay que hacerlo. Intercambio vial de Mallorca. Ya se compraron todos los predios. Ahí no hay que hacer gestión catastral. Tanto en Vigado como en Sabaneta ya dejaron listos los predios. Ya está el diseño aprobado en el área metropolitana del Valle de Ayurá. Gracias a la gestión de Braulio y Santiago, dejan ese proyecto con diseños aprobados y con gestión catastralista. ¿Qué nos toca llegar a hacer a Raúl y a mí? Conseguir los recursos para ejecutar la obra. Pero ahí también tendrá que estar el área metropolitana. Y la ampliación de la 43A. Nosotros tenemos hoy un convenio vigente con el área metropolitana por 58 mil millones de pesos. Esa obra se alcanzará a entregar un poquitico más de la primera etapa. Esa llega hasta el sector de Catalán, hasta donde está el hogar de Nazaret. Pero tenemos la posibilidad de llegar y hacer un otro sí a ese convenio que está vigente. Nueve meses después de que yo llegue todavía tiene vigencia el convenio. Tenemos nueve meses más para hacer un otro sí y poder llevar esa vía hasta Ambigado, hasta el sector de Las Casitas. Entonces tenemos la ruta cómo sacar esos proyectos adelante. Porque después, Nacho, lo que se viene para Sabaneta... Yo en estos días, en una entrevista en El Colombiano, le decía a las personas de El Colombiano, Sabaneta será el primer municipio de Colombia de los 15 minutos a pie. Nosotros medimos 15 kilómetros cuadrados. Pero nuestra población está asentada más o menos en 7.6 kilómetros cuadrados. Para mí no tiene sentido, Nacho, que una persona que vive en Sabaneta y trabaja en Sabaneta, saque su vehículo para ir a trabajar o saque su vehículo para ir a la tienda. Después de que nosotros resolvamos el problema de Sabaneta hacia el exterior, lo que se viene para Sabaneta es la generación de infraestructura de calidad para que la gente elija movilizarse en bicicleta o en transporte público. Y te voy a colocar un ejemplo. Porque a veces la gente dice, venga, hermano, eso suena muy bonito, pero pónganme un ejemplo con plastilina. Nosotros estamos construyendo hoy la 43A. Va a tener una ciclorruta con las mejores condiciones técnicas. Yo le voy a decir dentro de dos años a un sabaneteño, coja una bicicleta y váyase desde el sector de Catalán, que está a dos cuadras del parque, hasta el centro comercial mayor, cambia bicicleta. Y se dará cuenta que se demora entre 9 a 10 minutos. Pero le voy a decir que haga el mismo ejercicio y se vaya en un vehículo. Y se dará cuenta que se demora entre 20 y 25 minutos. El ciudadano terminará por elegir movilizarse en el medio más eficaz, más efectivo, más económico. Pero para que eso pase, Nacho, nosotros los gobernantes tenemos que dar la infraestructura de calidad a los ciudadanos. Pues yo no le puedo decir hoy a alguien de Sabaneta, que la infraestructura camine. Cuando hay sectores en nuestras veredas donde no tengo andenes, caminar puede ser sectores, casi que un suicidio. Pero el día de mañana que yo le construya un muy buen andeno, que le dé infraestructura de calidad, el ciudadano disfrutará caminar Sabaneta. Y Sabaneta es un municipio donde todo es cerca. No se necesita salir a Medellín para conseguir las cosas. Dejemos ahí esa parte de la infraestructura y la... Ah, bueno, pregunte José. Tiene que ver algo con infraestructura. En Sabaneta se ha mencionado mucho el tema del alcantarillado. ¿Eso ya se solucionó? Lo tenemos totalmente solucionado. Completamente en todo. Y con las unidades nuevas y todo eso. Acueducto, alcantarillado, Santiago ha logrado instalar unas mesas de constructores en donde están los grandes constructores de los planes parciales y en donde, me atrevo a decir, por primera vez en muchos años, hay un alcalde que está haciendo cumplir las obligaciones urbanísticas, que son diferentes a las cargas urbanísticas. Porque nosotros llegamos y nos encontramos una herencia muy complicada y un montón de proyectos a los cuales no les hicieron cumplir las obligaciones urbanísticas. Y lo que son temas de acueducto, alcantarillado, ampliación de vías, red de servicios públicos, hacen parte de las obligaciones urbanísticas que los planes parciales le tienen que entregar a la gente. ¿Cómo está visualizando usted ese hospital? Porque eso es una crisis grande en la que están ustedes en Vigado. Les acabo de mostrar un ejemplo grandísimo. Pues con todas las obras que hizo en Vigado, obviamente, pues tienen más recursos que ustedes. ¿Cuál es su proyecto? ¿Ya lo tienen? ¿Está en alguna fase o arranca usted del deseo? No, de hecho, el proyecto ya tiene diseños aprobados, ya pasó por la seccional de Antioquia, está en el ministerio. A nosotros nos tocó priorizar, yo siendo consejado al Santiago Alcalde, por un convenio interadministrativo que se había hecho con el gobierno, no nos cumplieron con una plata para la central de monitoreo y tocó coger una platica que se había destinado para el nuevo hospital a través de un empréstito y colocársela a la central de monitoreo para que la central de monitoreo se pudiera terminar y hoy fuera una realidad en Sabanet. Nosotros tenemos una gran oportunidad, Nacho, con el Hospital Venancio Díaz y es que nosotros queremos darle una vocación a ese hospital, una unidad de negocio estratégica para ese hospital. Todos los temas de salud mental del sur del área metropolitana están de la 30 para abajo. Sameín, Carisma, nosotros no tenemos temas de salud mental hacia el sur. Y nosotros hemos evidenciado ahí, en un diagnóstico que hicimos con los expertos, la posibilidad de que el Hospital Venancio Díaz se convierta en un referente en materia de salud mental, no solo para el sur del área metropolitana, sino también para el suroeste antioqueño. Y que nosotros empecemos a atender toda esa oferta que hoy la salud mental demanda para municipios como Jardín, Andes, Ciudad Bolívar y que todo el sur del sur del sur del sur頁queño termine viendo a Sabaneta como esa unidad que atiende los temas de salud mental en el área metropolitana de Medellín. Alcalde, hablemos de retos económicos para Sabaneta, porque hay muchos proyectos, pero en este proceso de empalme, dos cosas. Entonces, ¿cómo quedó el presupuesto establecido por el Consejo de este año para Sabaneta en 2024? Y de ese presupuesto, ¿qué partida hay asignada ya para poder pagar deuda pública? ¿Cómo queda usted en ese margen de manejo del presupuesto? Andrea, Dios gracias. Sabaneta tiene un presupuesto muy sólido. El Consejo aprobó un presupuesto cercano a los 320 mil millones de pesos ahora en noviembre. Yo pienso que podemos terminar ejecutando a finales del próximo año más o menos 410 mil millones de pesos. Sabaneta es un municipio que se va a acercar a los 2 billones de pesos en los próximos cuatro años. Es un presupuesto muy sólido. Hoy tenemos la calificación AAA como uno de los municipios que mejor gestiona y maneja sus recursos. Tenemos un muy buen goodwill con la banca de nuestro país. Tenemos unas finanzas que nos permiten hoy generar deuda. Y tenemos una deuda a la cual hemos venido respondiendo con muchísima tranquilidad. Yo todos los años que estuve en el Consejo y que me tocó aprobar varios empréstitos, le he hecho seguimiento a cómo se va pagando la deuda de Sabaneta. Y hoy tenemos una capacidad de endeudamiento muy grande que nos permite seguir generando deuda, refinanciar la deuda para todos estos proyectos que nosotros queremos sacar adelante. ¿Son juiciosos entonces los sabaneteños pagando impuestos? Muy juiciosos. La gente de Sabaneta tiene una cultura de pago y eso hay que reconocérselos. Al ciudadano de Sabaneta hay que reconocerle que el predial le llega y va y hace la filita para pagar el predial, que nuestros comerciantes pagan industria y comercio de manera oportuna y que hoy nuestros ingresos corrientes de libre destinación son lo suficientemente sólidos para nosotros poder apalancar proyectos hacia adelante. Alcalde, cuando usted nos menciona que el Consejo aprobó un poco más de 300 mil, vamos a ejecutar 400 mil al final del año, ¿de dónde va a salir el restante? No, no, son incorporaciones que se generan. Recuerden que un presupuesto es lo que se proyecta para el año entrante, que se va a recoger, que se va a recaudar. Pero Sabaneta es un municipio generoso en muchos aspectos. Entonces, muchas veces se termina con superávit. Entonces, se termina recaudando más de lo que se proyectó o también vía gestión. Entonces, a través del área metropolitana, los recursos que llegan del área. A través de la gobernación, los recursos que llegan de la gobernación. A través de la nación, los recursos que llegan a través de la nación. Y hay algunos recursos que llegan con destinación específica que vos los llevas al presupuesto y cuando haces el consolidado total al final del año, terminas ejecutando mucho más de lo que proyectaste. Es el común denominador de Sabaneta. Sabaneta siempre termina ejecutando más de lo que se proyecta en el presupuesto. Todo lo que usted nos ha hablado son necesidades que actualmente están planteadas. Todos los intercambios reales, el hospital general. ¿Y cuál es su apuesta? La suya, la personal. ¿Usted qué quisiera hacer? Pero venga, Nacho, es que de todo lo que yo te he venido hablando... ¿Viene de esta administración? No, no. Hay algunas cosas que no vienen de esta administración. Ejemplo, la distribuidora. La distribuidora es un proyecto... ¿A ese es suyo? Claro. Ah, ok. Pensé que era ya una responsabilidad que habían adquirido. Ya, ese va a arrancar desde cero con usted. Esa es la gran apuesta de nuestro gobierno. Es una apuesta que nosotros hicimos con la gente de Sabaneta para que Sabaneta vaya tomando esa cara de ciudad que nosotros necesitamos. Ahora, en el tema de la educación, Santiago nos plantea el tema de la infraestructura con la construcción de dos colegios, pero nosotros en el programa de gobierno dejamos contemplado, Nacho, la actualización del modelo de evaluación de Sabaneta y que Sabaneta se convierta en el primer municipio bilingüe de Colombia y en el primer municipio de Colombia en tener un modelo de educación diferente, un modelo de educación flexible y un modelo de educación en donde el proyecto de vida de nuestros jóvenes sea el común denominador. Y esa me gustó mucho. Esa sí me gustó bastante. Sí. Y esa le ve a usted buena energía para hacer ese cambio. Toda. Usted lo va a ver, Nacho. A partir del próximo gobierno, cuando usted llegue a nuestra ciudad, cosas tan simples como las siguientes. La señal ética del municipio estará en inglés y en español. Perfecto. Usted pedirá una carta en un restaurante de Sabaneta. La carta tendrá que estar en español y en inglés. Usted visitará una institución educativa. Todo tendrá que estar en español y en inglés. Desde la institucionalidad, la alcaldía y todas las instituciones de la administración, español e inglés. Me gusta esa propuesta. Me le quito el número. Sí, me parece interesante porque hay que darlo y no... ¿Cómo está el municipio con directividad antes de que entre con su producto? Muy bien, Nacho. Todas nuestras veredas tienen fibra óptica. Cualquier ciudadano puede salir y conectarse inmediatamente a la red. No hay ningún inconveniente. Alcalde, le quiero preguntar por la vocación de Sabaneta. Sabaneta, porque se ha hablado mucho de que Sabaneta se convirtió en un municipio dormitorio. La gente simplemente va allá, pero se regresa hacia Medellín o hacia el norte a hacer sus trabajos, sus labores. Con el ARENA, sin duda, se convierte en un paso importante para cambiar esa vocación. ¿Qué otras acciones de pronto usted piensa implementar para volver a Sabaneta? No solamente en un municipio dormitorio, sino que sea allí donde haya mucha iniciativa, empleo, en fin, tantas cosas. Duber, y Nacho, vale, cuidado a esta que también le va a gustar. Sabaneta va a saber a tres cosas. Sí. Es otra de las apuestas propias dentro del programa de gobierno. Sabaneta, destino gourmet del área metropolitana. Toda persona que venga a Medellín o al área metropolitana terminará yendo a Sabaneta a disfrutar de nuestra gastronomía. Nosotros no tendremos una calle de la Buena Mesa como la tiene en Vigado. Nosotros no tendremos sectores consolidados como los tiene Medellín en Laureles, en Barrio Manila. Sino que todo nuestro municipio será un municipio para disfrutar de la oferta gastronómica. Desde el costado sur hasta el costado norte. Porque usted en Sabaneta encuentra de todo. De todo. Usted quiere comer las mejores arepas de chocolate o gratinadas en horno de leña. Vaya a la vereda pan de azúcar en la bolita allá de las coma. A esto vemos al alcalde lector. Sí, el alcalde. El alcalde es antica. Siempre los trae a los puñones de los chiquititos. Oiga, este hombre no nos trajo. Que más que no se han posesionado. Nacho, todavía estoy pagando deudas de la campaña. ¿Dónde es? ¿La vereda qué? Pan de azúcar, restaurante, publicidad política pagada. El restaurante se llama La Bolita. Horno de leña tradicional. Arepas de chocolate gratinadas, arepas de chocolate hawaiana. O sea, las mejores arepas de chocolate. O sea, lleva la gastronomía a la vereda también. Es delicioso, es delicioso. Pero vos entras desde el costado norte y desde el centro comercial Mallorca, encontras una oferta gastronómica un poco más estructurada. Pero vas al parque de Sabaneta y encontras comida criolla. Pero ya también encontras en las 72, encontras sushi, encontras pizzas, encontras hamburguesas. Entonces tenemos hoy una oferta gastronómica y aparte de nuestros miradores. Entonces subís arriba a la octava maravilla, subís a la sucursal, subís a Nicoparrilla. O sea, Sabaneta tiene que ser un destino obligado de cualquier persona que venga al área metropolitana. Y para eso tenemos la estrategia de Sabaneta, destino, gourmet del área metropolitana. Pero cuál va, y qué pena lo interrumpo alcalde. Pero eso va a estar acompañado de que cómo va a ser la estrategia, cómo va a ser la política desde la administración para potenciar toda esa área gastronómica. Nosotros tenemos que llevar eventos de Ciudad José. Ejemplo, y ahí soy transversal con el segundo sabor que va a tener Sabaneta. Sabaneta, distrito de arte y cultura del área metropolitana. Con la llegada de la arena primavera tomó mucha más fuerza la propuesta. Pero nosotros vamos a tener unos eventos de Ciudad en Sabaneta todos los fines de semana, inclusive en semana, alrededor del arte y la cultura, para que la gente entienda que a Sabaneta va, disfruta de una buena gastronomía, pero tiene también un evento de Ciudad que lo engancha para estar en nuestro municipio. Sabaneta Capital Comedia. Que tengamos una buena obra de teatro, que tengamos una buena obra de comedia. Nosotros tenemos un equipamiento público hoy que nos permite hacerlo. La plazoleta del CAM, del nuevo centro administrativo. Y los quiero invitar para que vayan y la conozcan. Es una plazoleta hermosa donde está la biblioteca y donde tranquilamente podemos tener eventos de Ciudad viernes, sábado, domingo, jueves, martes, una obra de teatro, disfrutar una copa de vino. Entonces ahí vamos a tener un buen espacio para que la gente del área metropolitana vaya y disfrute nuestra ciudad. Como distrito de articultura y como distrito gastronómico. Pero el tercer sabor de Sabaneta, Sabaneta Capital Fitness del área metropolitana, lo que mucha gente puede ver como una debilidad, nosotros lo hemos venido convirtiendo en una fortaleza. Y yo insistía mucho en eso cuando era aconsejado. Todas las veredas de Sabaneta son así, Nacho. Son unas lomas. Y nuestras lomas tienen un nombre característico. Entonces hay una que se llama la asfixiadero. Hay otra que llama el esfuerzo. Hay otra que llama la loma del taurete. Son unas cosas así, literal. A usted que hay que le tocar. Vos ves ciclistas. Rateando. Ciclistas escalando. Ya saben dónde tiene que ir. Cada ocho días, Nacho, cada ocho días, es incalculable la gente de Medellín que va a prepararse físicamente a nuestro municipio. Entonces es algo que se llama reto asfixiadero. Es una loma que tenemos llamada asfixiadero. Y hay gente que tú la ves, llega abajo del supermercado, la bajita, pone su reloj y toma sus tiempos. Y sagradamente los ves cada ocho días allá. Entonces... Me gustó esta última. Sí. Las otras, la inicial me parece interesante, pero veo que es un modelo en el que están tratando muchos alcaldes de meterse. El retiro, envigado, inclusive el mismo Bello también quiere empezar a volver en gastronómicos y tener todos estos asuntos. Pero ese me parece particularmente muy original. Ese sí me llama la atención. Porque parece que todos los municipios están encontrados. Hasta el mismo Venecia. Venecia también quiere tener vocación gastronómica y todo esto. Nacho, la industria del entretenimiento humano ha venido creciendo demasiado y hay una gran oportunidad para todos los municipios. Y el del arte y la comedia es un tema que es cultural. Nada menos este fin de semana hablaba con alguien que me contaba que, por ejemplo, acá se hacen obras de teatro, obras de teatro, con tres, cuatro presentaciones y asisten 20 personas por presentación. A diferencia de Bogotá, donde se hace la misma obra de teatro todos los días y hasta ocho meses y llenan 300, 400 personas todos los días. Así es. Es muy distinto. La cultura es muy distinta. Sí, es muy distinto. Sí, es muy distinto. Un acompañado hombre. Espero volverlo a tener por acá, así como al actual alcalde que ahí vienen estos días. Ya va a ser la despedida aquí en Nos Cogió La Noche. Le deseo la mejor de la suerte. Me parece, y vuelvo y le reitero eso, y se lo decía yo mucho al alcalde de Santiago, los del sur también existen. Sí. O sea, no pueden seguir olvidados. Ah, los pueblitos del norte y los del sur. No, no, no. Ya es que somos conurbados. Y es una alternativa muy interesante. Es una opción de vivienda, de bienestar, de más tranquilidad. Uno va a la estrella y qué calma. Uno va a Sabaneta y qué calma. Usted llega allá, se va sacándome bien y qué descontrol también. Descontrol en tráfico, en movilidad, en todo lo otro. Lo felicito, hombre, y deseo que haga una muy buena gestión en su mandato. No, gracias, Nacho. Agradecerle a Duber, a Andrea, a José, a ti la gentileza de invitarnos a su programa. Para nosotros es muy importante este tipo de espacios, porque a veces no alcanzas a interactuar con toda la población en un 100%. Pero a través de este tipo de espacios la gente interactúa contigo y se hace a una idea de lo que va a ser tu gobierno o de lo que es tu gobierno. Entonces, para nosotros es muy importante este tipo de espacios. Nacho, ¿cuántas veces ustedes me quedan a invitar? Por acá voy a estar. Así será. Pero también, hacerle la invitación, pónganlo en el menú y que algún día podamos hacer un programa en sabaneta. Están cordialmente invitados. En enero le caigo y la cuadramos, tranquilo. Por aquí está mi directora de comunicaciones, ahorita la cuadramos ahí. Ah, ya cuadramos. Y un programa que lo... Y ahí sí, lo hacemos ahí cerquita de los buñueles, los aduber que les gustan los buñueles. No, ya, la repa gratinada. La repa gratinada. Nadie, la más de la suerte, muchas gracias. Nacho, gracias. Y a ustedes por seguirnos aquí en los colegios de la noche. Llegó Raspa y Listo de la Lotería de Medellín. Los juegos con los que raspas y ganas de una. Cómpralos ya desde 2,000 pesos. Uno de cada tres tiquetes está premiado con Raspa y Listo de la Lotería de Medellín. Cambia tu suerte al instante. Esta sección es patrocinada por El Raspa y Listo de la Lotería de Medellín. Lotería de Medellín. Continuamos hablando en los colegios de la noche de otros temas, pues, aparte de lo noticioso, también muy informativos. Y en el día de hoy vamos a conversar, José, sobre la industria audiovisual en Medellín, en Colombia y en el mundo. ¿Cómo está Medellín? ¿Hacia dónde va? ¿Hemos avanzado? ¿No hemos avanzado? ¿Qué tan costoso, qué tan económico sale hoy en día a hacer una producción en nuestra ciudad? ¿Y qué tanto interés despierta precisamente esas producciones que se realizan en el mundo? O sea, ¿qué tanto esas historias que se cuentan de Medellín, desde Medellín, qué tanto interés despiertan para otros países? Para hablar de esto, pues, les quiero dar la bienvenida a Víctor Eduardo Gómez, actor. Víctor, bienvenido a Nos Cogió la Noche. Muchas gracias por tenerme aquí y muchas gracias a toda la audiencia. Y también un saludo muy especial también al profesor Luis Fernando Gutiérrez, docente universitario. Profe, bienvenido a Nos Cogió la Noche. Muchas gracias por esta invitación. José, yo ya presenté a Víctor, pero usted lo va a volver a presentar como se ve, porque usted lo conoce más que yo. Sí, sí, y además que es de la casa. Estaba muy chiquito. Exactamente, entonces, la presentación completa la va a hacer José Fernando Gil. Sí, Víctor Gómez, quien fue de esta casa por muchos años y quien aparentemente, para los que estamos acá muy locales, como que desapareció de la televisión. Antes que todo, preguntarle, Víctor, ¿qué hay de su vida? Cuéntenos, ¿qué pasó con usted? Usted muy pequeño empezó haciendo televisión en Teleantioquia, en la Cosmovisión, cuando era una productora. ¿Qué hay de su vida? Lo que pasa es que yo me fui del país en el 2002 y estuve todos estos años haciendo puro Hollywood North. Muchos de esos proyectos no llegaron aquí, algunos sí llegaron, pero la gente también. Yo creo que también hay una cosa que tenemos los actores, yo soy medio camaleónico a ratos. Pero oiga, primero, antes que, porque obviamente yo soy de su generación, entonces más o menos conozco su historia, cuéntele a los que no conocen quién es Víctor Gómez, ¿qué hizo usted en Colombia antes de irse? Yo arranqué primero aquí en Teleantioquia como presentador, primero estuve detrás de cámara, de hecho yo entré a Teleantioquia chiquito, haciendo prácticamente toda la carrera por detrás de cámara, primero. Entré de mensajero en una de las productoras de ese entonces, que era TV Cámaras. Y... Oiga, me hizo usted por allá recordar. Algo así, sí, señor. De boca en boca. Bueno, sí, de esa época. Y de ahí pasé, incluyendo Cosmovisión, un periodo muy importante de hecho. Y finalmente terminamos haciendo Hildebrando, que yo creo que ha sido tal vez el dramatizado como más recordado. En la televisión regional. Sí, en la televisión regional. Y ese fue el que lanzó mi carrera como actor. Yo había venido haciendo teatro, y mire cómo son las cosas. Uno aquí en Medellín, en ese entonces, jamás se me hubiera ocurrido pensar que esa iba a ser mi carrera. Porque yo tenía un trabajo en televisión, pero de hecho desde décimo, aquí empezamos con un programa que se llamaba Solo para Adolescentes. Yo hacía una de las secciones de Solo para Adolescentes, estando en décimo grado. Y en ese entonces, pues obviamente el teatro era un hobby, que yo tenía por otro lado distinto al de la televisión. No se juntaban las dos cosas, porque aquí no teníamos dramatizado. Pero Cosmovisión, Iván de hecho, Iván Ovando, se le ocurrió empezar a hacer talleres de formación actoral aquí. Entonces ya en la casa empecé a hacer procesos de formación actoral. Y Iván me dijo, vos vas a protagonizar Hildebrando. Y yo era presentador del noticiero de Teleantioquia. Un borracho presentando noticias, eso no tiene cara. ¿Cuál era el noticiero? ¿Cómo se llamaba? ANT. ANT, ok. De hecho, en ese entonces, yo creo que ya me debieron haber batido el récord hace tiempo, pero en esa época yo era el presentador de noticias más chiquito que había, creo que en América Latina en ese momento. Tenía 19 añitos cuando estaba haciendo noticiero. Bueno, entonces pasa esa etapa, hace noticias y después de esa etapa de noticias... Después de Hildebrando me fui para Bogotá. Se fue para Bogotá. Me había salido un proyecto para hacer una especie del mundo al vuelo que se llamaba Pasabordo. y viajaba por el mundo haciendo un programa de turismo, un sueño, una cosa maravillosa. Me fui para Bogotá y la productora nos dio en la cabeza a todos, incluyendo a mí, y me vi en Bogotá sin saber para dónde coger y nos quedamos todos viendo un chispero. Pero, estando ahí, terminé entrando a Padres e Hijos, me metí a estudiar a la escuela de Paco Barrero, que era como una de las escuelas más serias de formación teatral en Colombia, y me puse de lleno ya a estudiar teatro, presentaba el programa Todo que Ver, que fue un magazine que nos fue muy bien, ganamos muchos premios con él. De alguna manera nos reinventamos la presentación de los magazines. Es una cosa muy creativa, fue muy bonito, tuvimos muchos premios y nominaciones y todo eso, pero al mismo tiempo yo venía haciendo mi formación en teatro, y cuando terminé de hacer mi formación en teatro, ya me lancé con la familia del alcalde, que fue la primera serie ya donde yo me fui como a protagonizar. Nos ganamos varios premios también con esa, Mejor Comedia, yo por Ilde Brando gané el TV y novelas a Mejor Actor Regional, y por la familia del alcalde, Mejor Actor Cómico, Mejor Actor de Comedia. Y bueno, ya me quedé haciendo series, hice Marido y Mujer, La Caponera, Divorciada, La Traga Maluca, hice mucha serie y mucha novela, Amores como el Nuestro, bueno, en fin, hasta que me fui finalmente... ¿En el 2002? Me fui en el 2002, sí. ¿Y en el 2002 se va para? Para Toronto. ¿Por qué Toronto? Toronto porque yo había empezado a encontrar que había algunos rumores alrededor de cómo funcionaba la industria allá. Bueno, aquí en Colombia el país estaba pasando por un momento de seguridad complejo, incluso mi familia pues también, sí. Pero además, una vez estando allá, ¿qué voy a hacer? O sea, yo llegué y yo me di cuenta, yo no hablo inglés, me acabó la carrera. ¿Qué voy a hacer yo sin hablar el idioma? Y me puse juicioso a estudiar inglés y poco después me di cuenta, me presenté para una de las compañías de teatro clásico pues como más prolíficas pues en Norteamérica. Y después de eso me di cuenta, bueno, yo sí puedo actuar en inglés. Y me salió el protagónico de una serie que se llama Blizz Tango con CBC y de ahí ya no paré de hacer trabajo también Hollywood North. El último que hice fue el antagónico de una serie que se llama Pure. Profe, yo le quiero preguntar a usted sobre la industria audiovisual en Medellín. Víctor nos ha contado cómo inició en la ciudad y cómo se ha ido transformando todo ese tema. De lo que era hace algunos años a lo que hoy existe. ¿Cuál es esa diferencia? ¿Ha mejorado, ha empeorado? Sí, yo creo que lo que pasa con la industria, en el caso de Medellín, de Bogotá, las capitales, la televisión es más industrial, ¿cierto? Y el dramatizado aparece como un elemento bien importante. Las provincias, las que seamos como de segunda, de alguna manera tenemos que seguirlo haciendo porque ahí es donde aprende la industria, ¿cierto? Ahí es donde el talento aprende, donde hay una cantidad de personas trabajando y es donde más aprende. ¿Es la escuela? Es la escuela, es la escuela y en términos narrativos, en términos de cámara, en términos de escenografía, diseño de arte, esto es bien importante, ¿cierto? El modelo colombiano ha estado, es un modelo bien hecho, es en términos de producción y en términos de contenido, contamos historias muy bien contadas y las producimos muy bien producidas. Pero el asunto es cómo cambia la lógica al pensar local y tener que actuar universal, cuando estamos diseñando, cuando estamos programando, cuando estamos pensando en mercados internacionales, ¿cierto? Que de alguna manera los canales privados lo hacen, ¿cierto? Que les tocó ir a estándares internacionales donde nos alejamos del foco, nos alejamos un poco, nos distanciamos de nuestros contenidos regionales, de nuestros contenidos de la esquina, del barrio, de nuestras historias. Y nos vamos a contenidos un poco más globales y perdemos un poco de esencia, perdemos un poco de representatividad, pero nos vemos más internacionales, ¿cierto? Y en ese caso, en este momento estamos ahí, donde nuestras historias, esa es la que vamos a discutir hoy, es cómo nuestras historias, cómo aprovechar hoy esos modelos, el que plantea Víctor, que es el canadiense, cómo traer eso para un caso, como lo explico, de una región, para potenciar su talento, para potenciar su industria audiovisual, que es importante, porque hay ahí capacidades, hay ahí empleo, hay una cantidad de cosas que pueden dinamizarse en términos de eso, ¿cierto? Ahí está la actuación, ahí está el diseño de escenografía, está el diseño de arte, hay una cantidad de cosas ahí. El contenido, sí hay que entrar a mirar, cómo, buscar qué hacemos, qué podemos contar de nosotros, qué podemos novelar de nosotros, qué podemos narrar de nosotros, en nuestros universos, ¿cierto? En nuestros universos, que son variados, que son ricos, porque nosotros somos regiones ricas, en planos, valles, montañas, ríos, ¿cierto? ¿Qué historia monto ahí para que sea atractiva en términos de paisaje para el mundo, ¿cierto? En el mundo, en el caso de Medellín, hoy, que es industria cultural bien importante, cómo la industria audiovisual podía entrar a participar de esas lógicas, como lo hace hoy la música, ¿cierto? Como lo hace hoy la música. Hoy somos ricos en historias en la región, pero ¿qué potencial tenemos en Medellín y en el departamento? Pues mira, ayer justamente estábamos en la Bolivariana, en un cineforo, en el que estábamos tomando como ejemplo la película Lion, con Dev Patel, Un Camino a Casa. Esa es una película hindu-británica, protagonizada por Dev Patel, que fue el mismo protagonista de Quién quiere ser millonario, de Slumdog Millionaire. Y yo creo que esa película representa muy bien cómo puede funcionar ese modelo. Bueno, resulta que Bollywood venía produciendo por décadas más cine que Hollywood, pero eso no le significaba ser más rico que Hollywood. Y no le significaba ser más rico que Hollywood porque Hollywood tenía una capacidad aún mayor de impregnación cultural, de entrar a todas partes. Así fuera con subtítulos, así fuera doblado, como fuera, Hollywood tenía primero la maquinaria, ¿cierto? Aquí una maquinaria que se lo permite. Pero en segundo lugar, pues contaba historias que aunque fueran y siguieran siendo historias gringas, seguían siendo historias interesantes pues para el mundo. Pero este tipo de coproducciones, este tipo de narrativas en donde empezaron a mezclarse, cómo mezclar culturalmente, que es el gran éxito de una, digamos, de las plataformas hoy, es cómo contar historias que le sean atractivas a mi abuelita de 90 años, colombiana, en cualquier barrio de Medellín, pero también le sean atractivas a un estudiante de la universidad tal en la ciudad de Berkeley, ¿cierto? Cómo esa misma historia le puede ser atractiva a ambos. Entonces el caso de la película Lion, por ejemplo, o el caso de Slumdog Millionaire, una película de 12 millones de dólares que recaudó 144 millones de dólares. O de Slumdog Millionaire, una película de 15 millones de dólares que recaudó 378 millones de dólares. Eso quiere decir que en ese tipo de narrativas hay un espacio para la globalidad. Pero ¿qué tiene, por ejemplo, Lion? Es la historia de un chico que se pierde. Es un chico de una provincia en la India apartada, de extrema pobreza. Yo creo que todo lo que tenga que ver con el niño interior, con la sanación del niño interior, con el dolor que nosotros todos de alguna manera tenemos de ser niños, así hayamos sido los mejor tratados. Las historias de niños son historias muy universales. Esa es una historia universal en esa primera instancia. Segundo, una estrella como Dev Patel, que es un inglés de ascendencia británica, ¿cierto? De hecho, él creció fue en Kenia. Sus padres son de ascendencia hindú también, pero creció en Kenia, que también hay una población hindú importante. Pero él, pues, de todas maneras creció en una cultura hindú, es una persona que no se ve pintada, hindú es. Inclusive, pues, digamos que físicamente un hindú lo ven en la India y seguramente que no va a estar pensando que está haciendo este haciendo de hindú, ¿cierto? No es ofensivo. Pero a él le ponen una coestrella como Nicole Kidman, ¿sí? Que no es pareja, es su mamá, es quien lo adopta, ¿sí? Esa historia termina teniendo 1.200 millones de posibles espectadores de la India más 700 del mercado angloy. Usted ya tiene un mercado de 1.900 millones, 2.000 millones de... Una tercera parte del mundo. Una tercera parte del mundo. O sea, ya vemos por qué puede vender un proyecto de estos 380 millones de dólares, pues, como Slumdog Millions, ¿cierto? Nosotros, entre el mercado hispano y el mercado anglo, juntamos un mercado de 1.200 millones de habitantes, 500 de América Latina y Hispanoamérica, teniendo en cuenta que Estados Unidos tiene 50 millones de hispanos. Es el segundo país con más hispanos o con más hispanoparlantes. Pero además tiene una cosa interesante. Jennifer López se pone los pantalones, de cierta manera, eso crea tendencia para toda América Latina. Entonces, lo que pega entre los latinos en los Estados Unidos, ya conquistó 500 millones de habitantes o de espectadores, de alguna manera, ¿no? Y en esa medida, ¿en Medellín se podrían hacer esas producciones? Si están dadas las condiciones para que... Total. Total. Hay los incentivos del gobierno, hay los incentivos... La política está, las leyes están, las normas están, la flexibilidad de las normas están, ¿cierto? Entonces, los universos están, porque también cuando uno hace cine tenemos que perder el universo. Está el talento, nosotros tenemos universidades, los canales mismos, ¿cierto? Hay que traer capacidades de otros... Decíamos, ahorita hablamos de la televisión nuestra, que no ha entrado a desarrollar fuertemente el dramatizado, pero sí tenemos que traer esas capacidades de las capitales, ¿cierto? Y unir esfuerzos, unir esfuerzos de actuación, de dirección, ¿cierto? La dramaturgia está, ¿cierto? Nosotros somos muy buenos en dramaturgia. La televisión colombiana, la telenovela colombiana, como ninguna en América Latina, bueno, la telenovela América Latina es muy bien concebida. Tenemos ahí, somos muy buenos dramatúrgicamente. ¿Qué tenemos que hacer? Aprovechar, ahora están preguntando, ¿qué hay que contar? Contar una cantidad de asuntos, problemáticas, la niñez, la juventud, nuestro conflicto o nuestros conflictos armados, desarmados, pues hay una cantidad de cosas que hay que contar. Y el colorido mismo de nuestra cultura, es que tenemos una cultura que es... Muy diversa. Es absolutamente diversa, atractiva, sexy. Paisajes. O sea, pues dígame la bichota, pues por ejemplo, Shakira, o sea, realmente los colombianos tenemos mucho para contar. ¿Y cuál es nuestra ventaja competitiva en términos económicos? Toda. Para este tipo de producción. Toda, toda. O sea, de hecho, aquí en Colombia, de todas las producciones que yo he hecho extranjeras, se han hecho, he participado en varias, desde allá para acá, inclusive, con U.S. Network, con Covert Affairs, por ejemplo, con Piper Peerable, la película de Mickey Rourke, Blunt First Trauma, que no recuerdo en español cómo se llama, creo que Golpe Seco, lo que la pusieron, ¿cierto? Y ha habido otra cantidad. Pero ese esquema, es decir, nosotros tenemos una Sofía Vergara, tenemos un Manolo Cardona, tenemos ahora a Sasha Calle, que es la nueva Supergirl. Robinson Díaz también. Robinson Díaz también ha trabajado afuera. Yo no sé si él trabaja en inglés, pero por lo menos de todos estos actores que ya han pisado Hollywood, creo que muchos de ellos están en la capacidad de ser protagonistas para cosas nuestras, inclusive muchos otros actores hispanos o latinos, un Benicio del Toro, un Gael García, que pueden ser la representación de la hispanidad en nuestro territorio, para, digamos, para contar historias que de alguna manera unan los dos mundos, ¿no? Víctor, y qué tan atractivo es la industria de Medellín y de Colombia en el exterior, para esas productoras del exterior, porque también si bien acá hay con qué, pero también hay mucha competencia, y lo decía el profe, con los países latinos, pues hacen muy bien la tarea, hacen muy bien el trabajo. Entonces, ¿cómo conquistar esa industria del exterior y cómo nos ven específicamente a Medellín? Específicamente, yo diría que estamos pasando por un momento ideal, es decir, miren lo que ha conseguido nuestros reggaetoneros, independientemente de los gustos musicales que cada quien pueda tener, y lo único que sí está claro es que al lugar del mundo donde usted vaya hoy se oye reggaetón, y son nuestros reggaetoneros paisas, en su mayoría. Los que están pegados. Los que están pegados. Los que están pegados. Eso ya de entrada nos da, es decir, el mundo tiene los ojos puestos en nosotros, ¿sí? Creo que la responsabilidad ahora es empezar a contar historias desde un punto de vista que nos permita redimirnos como sociedad, como lo hemos estado haciendo también, porque nosotros no somos Pablo Escobar, ¿cierto? Cambiar esa narrativa. Esa narrativa. Ahora, tampoco la podemos desconocer, hace parte de nuestra historia, pero ¿qué aprendimos de ahí? Como para los alemanes Hitler. Correcto, correcto. No se puede negar, pero ¿cómo podemos aprender de ahí? Y ¿cómo de ahí, por el contrario, podemos contar historias que van más allá? El niño de la pijama a rayas, no es una historia de Hitler, pero tiene contexto. Yo tengo una obra que se llama El chico lagartija, Lizard Boy, es una historia en el contexto de la génesis del narcotráfico, le fue muy bien, es un unipersonal con el que hicimos gira por toda Norteamérica en el 2008, 2009 tal vez, no, 2011. Y yo creo que el éxito de esa obra era el contexto, pero esa obra no habla de narcotráfico, pero pues obviamente, si vamos a hablar de los años 80, Colombia, Medellín, en alguna parte tiene que haber un poco de ese contexto, ¿cierto? Y creo que los ojos sí están puestos en Medellín. En ese escenario, ¿qué tanto ha explotado esto México? Que uno lo ve más cercano a Hollywood, en fin. No sería una competencia brava. Sí, lo que pasa es que, exacto, ese es el buen punto, ellos tienen una industria cinematográfica gigante de hace muchos años, tienen una población, no es lo mismo, volvamos a empezar, no es lo mismo venderle a ciento y pico millones de espectadores que venderle a los cincuenta nuestros, ¿cierto? Y eso pues por engordar la cifra, sí. No es lo mismo, pero lo que permite ahora justamente la diversificación de los medios a través de la digitalización es que el mundo es chiquito, o sea, hoy no estamos compitiendo con México, hoy estamos compitiendo con Corea, hoy estamos compitiendo con Turquía, hoy estamos compitiendo con la India, y ellos lo saben, de hecho hoy mi abuela se sienta a ver novelas turcas, y pueden estar dobladas y todo, pero son historias bien contadas, bien hechas, respetuosas, y yo creo que Medellín tiene un colorido, y es que en este momento Medellín es el segundo destino de Colombia, y no solamente es el segundo destino de Colombia, Medellín y Cartagena, que siguen siendo pues como los dos grandes atractivos nuestros, es el destino de América Latina, o sea, en América Latina uno por fuera todos los días se encuentra con gente, ah, voy para Colombia, voy para Medellín, ¿qué me recomiendas? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? Y si eso está sucediendo y todavía no estamos contando las historias nuestras, imagínense cómo será cuando de verdad nos enfoquemos a acoger a contar una historia como se puede contar hoy, cualquiera de nosotros puede contar una historia en un celular. ¿Qué falta para hacerlo ahora? ¿Qué falta gubernamentalmente? Pues la política está, ¿cierto? Las leyes están, es unirnos, yo creo que el asunto es absorber capacidades, ¿cómo observemos capacidades? Coproduciendo, ¿cierto? El que sabe, ¿cierto? Es aprendiendo, si hay uno más grande que uno, pues en este caso, porque el asunto de la competencia es bien importante, la A, B y C y todo el asunto, pero si yo compito, si yo entro a coproducir, si yo empiezo a adquirir experiencias de uno que ya lo ha hecho y que lo está haciendo, pero yo empiezo a generar, a través de mis capacidades empiezo a mirar cómo me puedo vincular y cómo puedo generar ahí un contenido, pues eso es importante, ¿cierto? La política está, la política es todo y lo define todo en términos de todo, en este caso lo visual es importante, por los incentivos, por la motivación, por los presupuestos, por todo el asunto de la red de... El fondo de cinematografía, el ministerio, están haciendo muchas cosas. Pero la política hay que desarrollarla, porque la política está, ¿cierto? Pero ¿cómo nos beneficiamos de eso? O sea, hay que aprender a construir proyectos. Y en la medida que yo aprendo a construir proyectos, consigo recursos, consigo talento, consigo una cantidad de posibilidades ahí, ¿cierto? Entonces, una vez armo un proyecto, constantemente hay que irlo pensando en ese sentido, que sea innovador, pues que tenga impacto en el mercado y que sea capaz de responder a ese asunto. Si yo no lo sé hacer, pues si yo lo sé hacer, ¿cierto? En este caso, hablemos de cosmovisión, ¿por qué no? Y ya hice el de brando, ¿por qué no empiezo a generar, absorber capacidad de alguien más grande, como pasa cuando entramos en términos de... Y empiezo a generar y aprender y a generar ahí todas unas capacidades. No es fácil. O sea, las preguntas que han hecho ustedes son muy válidas. No es tan fácil entrar a un mercado, a un mercado universal, ¿cierto? Pero tenemos que aprender. Si no aprendemos, pues otros lo harán y lo están haciendo. De hecho, es que en este momento, en esto que decíamos, en un celular, un chico, un youtuber cualquiera, está haciendo hoy 38 millones de espectadores que quisiera tener CNN en su horario triple A, ¿sí? Puede que lo haga poniendo a comer jabón a todo el mundo y puede que haya quien coma jabón con ellos, pero también hay quienes están haciendo contenidos muy interesantes. Y la oportunidad está ahí. Hay que prepararlos. También hay un asunto de prepararlos, ¿sí? Para que no digamos haciendo qué pena, con el respeto de lo que se hace, para que no nos hagamos bobadas. Tiene que tener una buena dramaturgia. Tiene que tener una buena historia. ¿Qué tan importante ha sido en todo este éxito que ha tenido el tema audiovisual en la ciudad? Porque es un factor fundamental. Claro, claro. Son 14 facultades de comunicación en el caso de Antioquia, ¿cierto? Cerca de 12, 14 facultades de comunicación. Aquí ustedes lo ven, aquí uno encontró estudiantes, ¿cierto? Estamos bien en cámara, estamos bien en términos técnicos, estamos bien, conceptualmente. Pero ¿qué necesitamos? Gente con ideas, gente con proyectos, que sea capaz de unir toda esa fuerza laboral, ¿cierto? Porque cámara, nosotros somos muy buenos para narrar, nosotros somos muy buenos para narrar fútbol, somos buenos para narrar telenovela, para narrar noticeros, lo hacemos, y ustedes lo hacen a diario, ¿cierto? Entonces, sonido, hemos evolucionado en el sonido, hemos evolucionado en el diseño sonográfico, nosotros mismos en el diseño sonográfico tenemos avances, ¿cierto? La genografía mejora, o sea, tenemos todo, lo que pasa es que hay que dimensionarlo, hay que costearlo, hay que darle esa dimensión de que tenemos que salir de aquí, como decía yo al comienzo, pensar local, actuar universal, pero eso tiene que haber, estamos hablando de industrias, cuando estamos hablando de industria, estamos hablando de modelos productivos, cuando estamos hablando de modelos productivos, es que tenemos que empezar a ser efectivos en la planeación, ¿cierto? Y buscar la forma de que haya muy buena historia, con todos estos cuentos que hemos hablado, de otros conceptos, para que la vaina salga adelante, pero lo tenemos, nosotros somos buenos. Bogotá nos lleva más tiempo, porque Bogotá sí es, las capitales en el mundo siempre producen más dramatizados, y como lo dije al principio, en el dramatizado es donde más la industria aprende, si no hacemos dramatizado, si no hacemos fútbol, si no hacemos deporte, se nos olvida, hacemos informativo, y el informativo de alguna manera es más fácil de hacer, más rápido de hacer, hacer tener novelas no es fácil, porque yo tengo que construir seis sets, tengo que poner, tengo que iluminar muy bien, tengo que poner buen sonido, buen diseño de sonografía, y hay una buena historia, yo creo que de todas maneras, incluso la academia se está responsabilizando de ese proceso de transformación, y reconociendo la importancia de la digitalización, pues de hecho la Bolivariana me invitó, digamos que en la cabeza del profe Luis, que es el jefe de diplomaturas de la Facultad de Comunicación, para que entráramos a traer una diplomatura, hiciéramos un diseño de una diplomatura nueva en Bolivariana, una diplomatura en ruta formativa, con seis módulos en guión, dirección y actuación, no nos quisimos meter en el tema de producción todavía, porque esa es una camiseta mucho más grande todavía que la parte creativa, pero como decíamos ahora, estos espacios, y yo creo que hay proyectos como Trailer Park Boys, que son por ejemplo proyectos pequeños, muy autofinanciados, hechos de manera muy elemental, sencillos, que se pueden hacer prácticamente en un celular, y ahora lo vemos, familias que están dedicándose a montar en YouTube su propia historia, cómo hagan los buñuelos y cómo lavan el inodoro, y muérase de la risa contando su historia, cómo contar esas historias de manera más eficiente y además abarcante, cómo globalizar, cómo aprender a escribir los guiones, además de tal manera que tanto nosotros como el mercado extranjero sepan comprender nuestras historias, un actor al que en un guión se le escribe, se pone azul y se quiere morir, el actor tratará de conseguir ese resultado, y el director vendrá a decirle, ¿qué bueno, usted que no se pone azul y no se quiere morir? y eso lo que termina dando como resultado es un actor sobreactuado, que el mercado extranjero después no le perdona, entonces, ¿cómo podemos empezar a escribir para que ese actor pueda trabajar de una manera más eficiente para el mercado extranjero? Para que ese director también lo pueda hacer. Y rápidamente, que el tiempo se nos está agotando, desde la ciudad, ¿qué vamos a ver a los próximos años de cómo viene la industria audiovisual? Yo creo que vamos a ver una participación mucho más grande en esa torta, creo que así como ha sucedido, por ejemplo, con Budapest, Budapest ha crecido en el mercado internacional y Budapest se ha convertido en locación Europa, o sea, ahora muchas de las películas que parecieran filmarse en París, se están filmando en Budapest, por ejemplo, porque tienen esas ventajas, creo que Medellín tiene muchas historias para contar que todavía no hemos contado, hay muchas historias norte-sur que podemos contar y las estamos contando, y fuera de eso, Medellín es una ciudad acogedora, divertida, la gente es bella, amable, ¿a quién no le gusta ir a trabajar así? Víctor, pues agradecerle por habernos acompañado, se queda mucho por conversar sobre este tema, pero las puertas quedan abiertas, cordialmente invitado cuando nos quiera acompañar nuevamente. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Profe, gracias por estar con nosotros el día de hoy. No, usted por la invitación y a dinamizar la industria, hay que enriquecerla y aprender de lo, aprender para lo que vos decías, para el deseo que queremos hablar. Muy bien, vamos a hacer un pequeño corte, ya volvemos. Universidad Católica Luis Amigo, formar para transformar, ingresa a comunicación social o publicidad acreditadas en alta calidad, estudia también el programa de diseño gráfico, inscripciones abiertas, 604-448-7666, www.ucatolicaluisamigo.edu.co Vigilada Mineducación. Estudas por las vías, emoción por las carreteras de mi región, la próxima parada. Hola, hola, ¿qué tal? Esto es la próxima parada. Hoy nuestro programa está enfocado en la señalización horizontal de las vías. Además, les tenemos un súper recomendado en el municipio del Carmen de Viboral. Bienvenidos. Bienvenidos. ¡Gracias! 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 Hoy en nuestro programa vamos a aprender acerca de la señalización horizontal en las vías. Me encuentro con Javier, quien nos va a contar sobre este proceso. Para este proceso debemos contar con muy buen clima y piso totalmente seco para que la pintura tenga buena adherencia. Bueno, ¿y cuánto tiempo más o menos dura todo el proceso de la pintura? Entre señalizar, pintar, secado de pintura, aproximadamente unos 40 minutos. ¿Y cada cuánto lo realizan en las vías? Esto depende del sector donde estemos, el tráfico vehicular, las condiciones del piso, pero puede durar unos seis meses a un año. ¿Qué tipo de material utilizan para que esto sea tan duradero? Es una pintura de tráfico a base de solvente. Bueno, Javier, ¿cuál es la señalización que consideras que es más vulnerada por los actores viales? Pues yo diría que son varias, pero más que todo el pare y el se da el paso. Bueno, entonces también una sugerencia y una invitación a todos los actores viales para que aprendamos a respetarlas. Pues a ser más prudentes, a respetar las señales que encuentran en la vía, los demás actores viales y pues que esto no está ahí solamente de bonito. y el se da el paso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora Edwin nos va a hablar acerca de la señalización en metro lineal. Edwin, bienvenido a nuestro programa. Hola Marcela, ¿cómo estás? Bueno Edwin, cuéntanos, ¿cómo es este proceso? Porque cada rato veo yo este carro por ahí en las vías. ¿Qué sirve? ¿Para qué funciona? Bueno, este carro, este es el de pintura, el de metro cuadrado, de metro lineal, perdón, de metro lineal. Y nosotros lo que hacemos es pintar las líneas de la vía. Bueno, ¿y cómo es el proceso? ¿Este carro qué lo compone, qué tiene? Bueno, en este vehículo tenemos costa de tres compañeros más que cada uno tiene su función de estar mirando que las líneas donde vamos a pintar estén limpias, y de otros compañeros que están manejando el equipo atrás. Y la función mía es tratar de llevar la línea lo más lo más derechito que se pueda. Bueno, entonces ahora hagámosle también una invitación a las personas cuando vean este carro, este vehículo andando por la vía que tengan un poquito de precaución. Sí, que por favor cuando nos vean pintando no pisen la línea. Si bien que estamos pintando la línea blanca por favor no adelantarnos por la derecha que es lo que más hace. Le recordamos a todos los actores viales y comunidad en general tener mucha precaución cuando veamos el vehículo de señalización en las vías y también acuérdense del recomendado en el municipio del Carmen de Viboral. Chao, chao, nos vemos en la próxima parada. Conocer, disfrutar, descubrir, emocionar, aventuras, salir las vías y las carreteras de los pueblos de Antioquia, la próxima parada. Aventuras por las vías, emoción por las carreteras de mi región, la próxima parada. Hoy les traemos recomendaciones de salud oral. Me está acompañando el doctor Felipe Gómez. Bienvenido otra vez a su casa, doctor Felipe. Hablemos de Vibar Dental Clinic. Muchas gracias por tenerme aquí otra vez. Bueno, Andrés, realmente Vibar es una clínica ya muy conocida por algunos ciudadanos de aquí de Medellín o incluso del país. Es una clínica que ofrece todos los servicios odontológicos, ofrecemos todas las especialidades. es un punto a favor para aquellos pacientes que de pronto estén buscando como ese tratamiento global o ese tratamiento bien completo. En la clínica lo podemos ofrecer, además de la experiencia que ya nosotros tenemos en cirugía, en ortodoncia, en endodoncia, periodoncia, todas las especialidades. Siempre hemos hablado de un producto, doctor, y es un servicio mejor, el Olonfor, que sigue siendo el producto estrella que ustedes tienen en Vibar y quiero que se lo recordemos a quienes nos están viendo en casa. Bueno, este tratamiento realmente, Andrés, sigue siendo un tipo de tratamiento muy revolucionario porque aleja a los pacientes de esa prótesis removible, de prótesis de quitar y poner o cajitas de dientes. Incluso aquí vamos a ver un caso clínico de un paciente que decidió hacerse su tratamiento primero en el arco superior y después de ver los beneficios de esta prótesis, pues se hizo su tratamiento en la parte inferior. Esto, digamos, que trae como punto a favor la comodidad, el paciente no se tiene que retirar absolutamente nada de la boca, la masticación se puede recuperar completamente, la pronunciación de las palabras y lo más importante es la seguridad de estos pacientes. En el caso de este paciente, por ejemplo, los resultados se pudieron ver inmediatamente, pues porque es un tratamiento que permite ver resultados el mismo día que se hace, el mismo día que se hace la cirugía, ese mismo día se instala una prótesis provisional y a partir de ese momento el paciente puede hacer uso de sus dientes común y corriente para la masticación o el habla. Doctor Felipe, contacto y sedes porque ustedes están estrenando una sede y hay que hablar de ella. Así es, Andrés, estamos muy contentos de estrenar la segunda sede aquí en la ciudad de Medellín, la principal sigue siendo en Medical, en el sector del poblado, esta segunda queda en el centro comercial San Diego, esto lo hicimos con el fin de que los pacientes de otros sectores de la ciudad de varias partes tuvieran acceso a los servicios que nosotros ofrecemos, entonces digamos que es mucho más cercano para los pacientes, aquellos que de pronto estén interesados se pueden comunicar por WhatsApp a la línea nueva que tenemos que cambiamos de la anterior es el 324-577-8237 los pacientes pueden escribir por ahí y pedir su cita de consulta completamente gratis. Doctor Felipe, gracias por acompañarnos. André, a ti muchísimas gracias. Y a todos ustedes muchísimas gracias, quédense conectados con toda la programación del canal Cosmovisión. Cosmovisión.